Lo que establece esta ley es dar este día como el día del síndrome de Asperger y hacer actividades en ese día, desarrollar actividades que tengan que ver con la visibilización de la temática. Esto nos va a traer mayor inclusión a todas aquellas personas que padecen este síndrome y entendemos que es visibilizar la problemática y permitir que las personas que padecen este síndrome estén más incluidas en nuestra sociedad. Y nosotros aprender más sobre esto. Y nosotros aprender, como con tantas otras cuestiones que nos falta tanto. Tal vez, yo pensaba, hay gente que dice, bueno, pero dar un día para, esto es una lucha de todos los días. Sí, es una lucha de todos los días, pero ayuda, tener un día ayuda a que el resto de la comunidad se incorpore a la lucha a través del conocer de qué se trata.